Desde la construcción del Nihüil y la posterior de Valle Grande hasta la sequía y el avance del desierto con la pérdida de calidad ambiental. Así se originó el éxodo interno de cientos de familias que habitaban en torno del atuel salado Chahilebú-Curacó. Pero no todos se pudieron ir, o no todos se quisieron ir. Muchos se quedaron y lucharon con la falta de agua dulce. Una pelea desigual contra la sequía y el desierto. Por todos ellos estoy acá. Por los que se fueron, por los que se quedaron. En este puente, que es un puente simbólico y emblemático. Y en esta provincia dispuesto a trabajar para que estas condiciones mejoren. Queremos agua. Queremos mejores condiciones de vida. Los mendocinos mostraron una vez más la hilacha. Filmaron un convenio en 1992 para repartir la regalía de los Nihüiles. Y ahora, con angurria, se quieren quedar con todo. No nos entienden. Nosotros no queremos plata, aunque pelearemos por nuestro derecho. Queremos agua. Nuestra agua del atuelo. Yo no sé cantar como lo hacen los guitarreros del oeste. Pero sé pelear. Y eso es lo que voy a hacer. Para que de una vez... Para que de una vez por todas se levanten las compuertas de acero que dejen pasar el agua de los pampeanos. El agua que es nuestra. Y eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que voy a hacer.